Y lo prometido es deuda y dijimos que íbamos a acelerar aquí en Maratón 2017. Habitualmente todas las semanas tenemos invitados del automovilismo para, o en todo caso, contar lo que sucedió o anticipar lo que va a suceder. Y el próximo fin de semana se va a correr el TN en San Luis y uno de los protagonistas está con nosotros, Tomás Urreta Vizcaya. Bienvenido, Tomás. Como siempre, con un aplauso. Gracias por ver, y también para que nos enseñes de manejo, ¿no? Y hoy familia de campeones. El que no es hijo de campeón, sobrino, o abierto acá, no entra. Hoy familia de campeones. Lo dice por Tito Urreta Vizcaya, quien fue una leyenda dentro de lo que es el turismo carretera por más de dos décadas. No diga fue porque dice él que todavía no se retiró. Bueno, pero vamos a empezar por eso. Me gustó, me gustó. Porque hablábamos en la previa con Tomás. Tuviste la oportunidad de correr con tu viejo, en la misma categoría, e incluso tener algún altercadicto en el manejo. ¿Puede ser así? Sí, fue así. Fue en el año 2010, cuando, bueno, estábamos los dos corriendo en turismo carretera. Yo venía adelante, él venía de atrás, y miro por el espejo y se venía muy rápido, la verdad. Llegamos a la curva 2 del circuito Valcarce, él me pasa por derecho, y yo llego por dentro del fenaje y digo, teníamos mucha confianza. Me podía haber tirado y me tiré en el fenaje mucho. Tocá de bocina. Nos tocamos un poquitito, me pasé, y él sale por la curva por dentro y me saca la mano y me hace el 1. Bueno, como que el 1 seguía siendo el 1. Está muy bueno. Y bueno, ¿y cuál ha sido precisamente el mandato familiar? También hablábamos de que muy chiquito ya empezabas a recoger toda la pasión que tenía tu papá en particular, acompañándolo, bueno, eso me imagino decisivo en la elección de vida. Sí, o sea, al principio como quizás era un poco una mochila. Me daba miedo correr por no lograr algunas expectativas de ser el hijo de él y ser muy malo con el volante. Pero bueno, como te contaba, viví todas las etapas de ir en una cuna a la carrera hasta largar una final de TC con mi viejo en cuatro oportunidades. Y uno más o menos va incorporando todo sin darse cuenta. Llega un momento que te encontrás arriba en auto, los resultados se van dando, un poco en el buen sentido te lo vas creyendo y te vas dedicando cada vez más hasta que llega a ser una profesión. Y siguiendo lo que contás, a ver si recordás, el momento en el que dejó de ser una mochila, un peso y pasó a ser un placer, un disfrute total. Creo que fue muy cortito. La primera carrera de karting debuté en Chacabú con un kartódromo que tenemos en nuestra ciudad. Y, o sea, para mi cabeza era como que todo el mundo hablaba de la expectativa y capaz que no hablaba nadie. Bueno, era un poco la presión que yo me metía. Esa misma carrera llegamos a pelear la punta de esa final. Después, por una cuestión, no terminé llegando. Pero bueno, ahí ya dije que, bueno, se puede. Puedo llegar a estar en algo lógico, de la mitad para adelante, pelear y cuando se dé la posibilidad, ganar en una carrera. ¿Y fue tu viejo el de la decisión que arranques con karting? Porque algunos arrancan con simuladores. ¿Fue él quien tuvo el peso de esa decisión? Y yo, en esa época, cuando yo era chico, estaba el Family. Todavía no había simuladores. El Family. El Sega. El Coleco. ¿Qué épocas nomás? Y mi viejo me regaló un karting cuando yo era muy chico y la verdad que mucho interés no le daba. Iba con mis amigos, lo veía, lo limpiaba, pero nunca de subirme. Y creo que a los 13, 14 años me empezó a hacer un poco clic la cabeza, lo empecé a armar con algunos amigos. Iba al cartódromo y se me rompía una cosa, se me rompía otra. Y bueno, así de a poco mi viejo me fue dando una mano, compramos un karting que me fusionaba un poco mejor y de a poquitito fuimos empezando a subir esta calera. Además, escuchame, no sirve para andar, sirve para arreglar. Usted dijo, Tomás, de aquella historia del 2010, que el 1 se marcaba por la ventanilla y todavía le decía acá, el número 1 soy yo. Ha pasado el tiempo. Sí. Pasaron 7 años. La historia familiar es muy grande, por supuesto. Sí. Pero si hoy volviese a pasar, ¿sacarías el dedito vos o todavía se mantiene por delante la historia? Yo creo que hoy es peleada. Hoy es peleada. Hoy es peleada. Es un gran avance en tu carrera. Sí, sí. Pero bueno, quizás es porque él ya está más grande. No sé si es tanto avance mío, sino como que él ya, aunque él dice que no... ¿2011 se retiró, no? La última carrera de TC fue en 2011, en el circuito de Eusebio Marcillas de Junín, casi en los pagos nuestros. Pero bueno, yo creo que hoy sería así una pelea más de señas, a ver quién la hace primero. ¿Y en la mesa de la cena? No, somos tranquilos. O sea, hablamos mucho de automovilismo. Lo que sí siempre que vamos a las carreras maneja él. Su excusa es que a él le queda menos tiempo de manejar que a mí. Y bueno, hace todos los viajes él. Me queda deseador de mate. Dijiste que creciste mucho en los últimos tiempos. Has avanzado. ¿Hasta dónde podés llegar? ¿Hasta dónde crees que podés llegar? ¿Qué te está faltando para esa superación? ¿Qué cosas buenas crees que tenés y qué faltan todavía? Yo marco dos etapas de mi carrera. La primera, quizás bastante arriesgado, obviamente, arriba del auto, agresivo por momentos cuando se necesitaba. Después pudimos lograr el campeonato en el 2009 de TC Pista. Nos dio el ascenso al TC. Corrimos tres años y después, por problemas presupuestarios, nunca pude lograr tener un buen rendimiento. De hecho, me tuve que bajar un tiempo en el cual hice que me fui a trabajar al campo con mi viejo. Y después, cuando volví, es como que empecé a valorar todo mucho más, a ser un poco más pausado, a disfrutar más de los triunfos. En su momento, cuando las cosas eran bien, eran bien porque tenían que darse así y era lo lógico. Después, empecé a valorar mucho más, pensar mucho más arriba del auto cada maniobra, cada carrera, plantear estrategias que antes quizás corría las carreras al 100% todo el tiempo. Y ahora, quizás un poco más buscando el momento. Seguramente ya Miguel está preparando la pregunta para la carrera del domingo en el circuito Rosendo Hernández. En San Luis le van a contar las andanzas de Rosendo, en los tiempos líricos del turismo de carretera, con el parabrisa de esa máquina San Luis. A mí me gusta siempre preguntar por el pago. Chacabuco de Egreso Futbolístico de Daniel Pasarela y Hugo Cosia, entre otros. En boxeo de Mario Guillotti y Sergio Liendro, entre otros. Los Urretavizcaya que están con los autos. Pero hábleme, ¿qué es Chacabuco cuando los Urretavizcaya salen a la pista? No solo con los Urretavizcaya, Chacabuco es una ciudad muy fierrera. Yo creo que cada taller que hay en Chacabuco está muy relacionado a cualquier moto, karting. Hay mucho automovilismo zonal en la zona. Tenemos muy cerca Salto, Arrecife, Chivilcoy, cuna de grandes equipos y de grandes pilotos. Se palpita mucho. La verdad que yo siempre lo viví con mi viejo. Y me tocó la oportunidad en el 2009 de ser campeón y entrar arriba de un colectivo en mi ciudad. Y era impresionante la gente que había. Yo no sabía que palpitaban tanto el automovilismo. Si bien siempre el reconocimiento en la calle. Pero bueno, nos conocemos todos. No deja de ser un pueblo grande o una ciudad chica. Vas a un baile y estás en la misma cara siempre. Y en el mismo sector de cada boliche. Vas a la confitería y cada grupo tiene su... Vas después de un café en horario de banco. Y sabés que a la una en tal café está cierta persona. O ahí están los grupos. Se mantiene todavía el pueblo. Tomás, yendo a lo que es la actualidad, el presente. En turismo nacional, en la clase 3. Siempre decimos que es una de las más competitivas. La categoría de las más parejas. Donde se han ido sumando en los últimos tiempos una gran cantidad de pilotos de renombre. De jerarquía, de impacto. Y en el caso tuyo estás en el equipo Kia. Que está desarrollándose, evolucionando. Para ser una de las marcas para subirse lo más arriba posible en las competencias. ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cuál es el objetivo inmediato y el posterior para este año? Mirá, sin duda que sí. Es un proyecto muy ambicioso. Cuando me lo presentaron a principio de año, no lo dudé en un segundo. Se fusiona la marca Kia con uno de... Quizás sus sponsors o alianzas estratégicas que es Total Lubricantes. Y formamos el Kia Total Sport. En el cual trajimos un auto que hacía mucho tiempo que no estaba funcionando. Que corrió en su momento en el turismo nacional. Y bueno, nos encontramos con una categoría muy competitiva. La estamos padeciendo. De a poco vamos evolucionando. Estamos trabajando muchísimo en la planta impulsora. Cada vez que se mejora un poquito con el motor. El auto pega un salto de calidad. Y nos vamos encontrando cada vez más adelante. Pero bueno, estamos desarrollando algo que estuvo mucho tiempo parado. Y estamos con la vista en lo que va a ser el All News Cerato. Que vamos a estar presentando en octubre más o menos. Un auto totalmente diferente. Con una aerodinamia y una facha, como se dice. Muy diferente al que estamos corriendo hoy. La verdad que estamos muy motivados con el proyecto. Porque estamos apuntando todos los cañones hacia eso. Tomi, ¿qué puntaje te pones como piloto? Uy, qué difícil. ¿Y qué puntaje te pones como jugador de padel? No, bueno, jugador de padel un 3, tranquilo. Un 3, un esforzado jugador de padel. Sí, ni lo dudaste. Sí, o sea, pongo mucho esmero. Pero me falta control en el golpe, un montón de cosas. Jugamos con amigos muy de vez en cuando. Pero es el deporte que quizás practico después de lo que es el automovilismo. ¿Pero a quién gana? No, es variado. Porque siempre jugamos de a dos y me elijo el mejor. Pero bueno, en el automovilismo, no sé, es un puntaje. Le meto mucha garra, mucha pasión, como me enseñó mi viejo. Si me tengo que poner a mirar los resultados de hoy, la venimos peleando y venimos haciendo un esfuerzo muy grande. El año pasado tuvimos un gran año en el cual peleamos el campeonato en otra categoría, TC Pista. Esta es la primera vez que estoy en autos con estas cualidades, que tienen tracción delantera, que son muy livianos, con poca carga aerodinámica. Y creo que nos venimos adaptando bien. Te quedás con nosotros. Sí, y para sobre todo ir cerrando con algo que tiene que ver con la elección, el espejo. En tu casa lo tenías a Tito, a tu viejo. Pero fuera de ese ámbito, ¿cuál ha sido el piloto que seguramente más seguiste, intentaste emular o por lo menos disfrutar? Bueno, mirá, hay pilotos con cualidades muy diferentes. Yo creo que el más completo es Matías Rossi hoy. En todo. Sí, estuvo con nosotros hace 20 días. Me parece que el Gurín Martínez es el piloto más rápido en lo lento, en los sectores lentos. Qué difícil. Qué interesante. Tiene una, bueno, es una cualidad de ver. Que sería el más inteligente, el que tiene visión. No, quizás en las curvas de mediano y bajo régimen de velocidad, más lentas, horquillas y demás, yo lo veo, o sea, si lo copiaría a alguien, copiaría a él. Y me gusta mucho la forma de ir arriesgando de Cristian Ledesma en los sectores rápidos. Me gustó. Bueno. Buenas respuestas. Seguro, seguro que sí. ¿Lo aplaudimos? Y lo aplaudimos. Va a tener la bandera. Bueno, Tomás, éxitos en San Luis, que el Kia vaya tomando esa dimensión que ustedes quieren y lógicamente para el resto del año. Y nos fue un regalito. Ah, sí. Está firmada, mirá. Nos fue un regalito, mirá vos, para sortear. No es para ustedes. Pónete. No, 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 por favor. Pónesela, Miguel. Qué lindo promotor de ETC. Qué lindo promotor de ETC. Tengo un problema con el tamaño, pero bueno.